¡Ah! ¿Qué pasa chavales? ¡Es el 3 del día número 67! ¿Y qué ha pasado? Que me acabo de dar cuenta después de un cuarto de hora jugando que no estaba grabando. O sea, sí estaba grabando pero el audio estaba quitado, estaba desactivado. Entonces, bueno, ahora ya va bien, ya va bien. ¿Ha pasado ese un cuarto, no sé, un día o dos? No sé cuándo hemos empezado, ¿el 65 puede ser? ¿64? Por ahí, bueno, en fin. Han llegado estos tíos. Resulta que me ha venido... Me ha venido el tío aquel de la quest que nos dijo que ya nos devolvería el favor cuando nos viésemos. Pues ha vuelto y me ha traído 15 tuberías. ¡Ay, que no! Que no quería hacer esto, coño. Bueno, me voy a llevar estas mierdas por si igual hay suerte y me las pide, ¿sabes? Y una escenilla... Me lo llevo todo. Ha venido el tipo aquel y me ha traído dos granadas aturdidoras, que es lo más así. Que me ha traído 15 tuberías, cuatro vendas y poco más. Nada más así extraño. Estas dos granadas me las ha traído él y lo demás cositas que ya tengo. Tengo seis brazos de mariquí. Vendas me ha traído, como digo, y un montón de tuberías y clavos, creo, o madera. No me acuerdo, madera o clavo, algo así. No lo sé, no estoy seguro. Vamos a recoger esto. Reciclamos lo que hemos traído. Vale, y el tocón. ¿Por qué no? Y estas dos, para si nos las quitamos del inventario, que no se stackean, no me preguntéis por qué. Vale, reciclaje, venga. Sí. Ay, joder, que me entra hipo. Y eso, han venido estos de la expedición ya y hemos escaneado las frecuencias tres o cuatro veces. Seguirá adelante. Tres o cuatro veces y al final me ha encontrado un... Esto, ¿vale? La foto. Por eso me han dado al Edward, a él solo, a investigar qué es lo que quiere el tipo este. Acercarse. A ver, a ver qué nos cuenta. A ver qué quiere. Por lo demás no ha pasado mucho más. A ver, cuéntame. Vaya, mi antena ha funcionado. Así que has estado peinando las frecuencias. Hay alguien cerca que tiene algo importante para mí. Mátalo como sea y tráeme lo que te pito. Es una fotografía y la quiero de vuelta. O sea, hay que matar a alguien. Vamos a aceptarlo. Entiendo lo mucho que puede significar. Bla, bla, bla. Sí. Sí, excelente. Te identificaré dónde está el mapa. Esperaré que vuelvas. No me decepciones. Vale. A ver, en el mapa... Está... Estamos con lluvia chunga. Con lluvia negra. Ah, mira, está aquí al lado. A ver, me da miedito, eh. Pero vamos a enviar a los dos, eh. Vamos a enviar a los dos de siempre por si acaso. Arregla esto, anda. Y como anda esto a 10%. A ver, bebe agua. No te intoxiques. Perfecto. Utiliza retrete. Y tú, ¿qué tal? A ver, tú. Tú estás perfecto ya. Vale, pues, coño. Oye, esto cada día gasta más, eh. Me cago en la madre que lo parió. 0,6. Estamos de noche, ¿no? Sí, estamos de noche. Vale, pues vamos a enviar a estos dos, entonces, con machetes, como de costumbre. Bueno, con las achitas estas, como de costumbre. Y así lo hacemos en un bolado. Así cuando vuelva el tipo este, le mandamos otra vez para allá. Y listo. Mascota, sí, por si acaso. Machetito por aquí. Me voy a llevar las camisas. Vale. ¡Ay, solo tengo una! Es verdad. Es verdad. Vale, pues almacenar. Me voy a llevar entonces... ¡Ay, el chaleco! Claro, si eres gilipollas. Que vamos a pelear sí o sí. Chalequete, equipar, mochila, otro chalequete y el machete. Bueno, el hacha. 30-35. Es que es un huevo, tío. Y precisión más 5, ¿sabes? Enviar. Venga. Aire. Os quiero prontito de vuelta. Espero que no sean muchos. ¡Ay, las granadas! Podía haber cogido las puñeteras granadas. Que parezco imbécil. ¡Qué tonto he sido, coño! Aceptar. No, seguir adelante. Déjate de historias. Ver mapa. Vale. Y este estará... Volviendo... ¡Ah, está ya! Ha llegado ya. Vale. Prácticamente. Seguir adelante. Seguir adelante. Y ahora creo que sí, ¿no? A ver. Confirmar. Sí. Acepta transmisión. Acercarse. A ver. ¿Cuántos son? Bueno, espero que sea uno. A lo mejor me ruega. Si me ruega, igual no lo mato. Es uno solo. ¿Qué demonios quieres? Puto Henry. Tienes algo entre tus pertenencias que necesito. Hablas de mi fotografía. La fotografía de mis hijos. Lo sabía. Te envías energúmeno. Joder. ¿Ahora qué hacemos? Escapar. Ahora no podemos... Oh, no podemos irnos. Tenemos que intentar escapar o pelear. Prefiero pelear. Pero me da cosa, ¿eh? Y si nos estamos confundiendo... Tus hijos no son importantes. Y en breve tú tampoco lo serás. Si son realmente de sus hijos, ¿sabes para qué van a usar esa fotografía? No lo sé. Ahora me da miedo. Ahora me siento culpable. Bueno, si acaso, pues lo matamos. No pasa nada. Aturdido. Hostia. Pero has muerto, amigo Henry. Podrías haber dialogado un poco más. También eso hay que decirlo. La fotografía es para la persona adecuada. Vale. Me da... Me da mal rollo, tío. Bueno, podríamos haber... Joder. También soy tonto. Podríamos haberles mandado a ellos directamente hacia allí. En vez de que vuelvan para acá. Parezco imbécil, macho. Y no hubiésemos gastado dos máscaras para nada. Examinar artículos. Vale, sí. Joder, ahora me siento un poco... ¡Edward! 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 ¿Por qué tienes intoxicación alimentaria? ¿Me lo puedes explicar? Vale. ¿Y qué hago? ¿Antibióticos? Con los antibióticos no se me ha pasado. Vamos a dejar que se le pase. Empezará a vomitar por todos lados. Bueno, se va a dormir. Así que no hay problema. Vale. ¿Están volviendo o qué? ¡Oh! ¡Hola! No, no, Shirley. Tienes 12 que me parece bien, pero no. Pero no. Bueno, también he estado comentando lo del tema de la trampilla misteriosa. ¿Vale? Vamos a cogerlo todo. Confirmar. Sí. Le mando a uno solo. Este sigue con intoxicación. Es que no quiero esperar a que termine. Voy a mandar a Amanda. Preparar expedición. Solo Amanda. Y nadie. Mapa. Aquí. ¡Uepa! Activemos mascota. Por si las moscas... ¡Uy! Claro, ahora que me lo pienso... Joder, a lo mejor... A lo mejor es un cabrón y hay que matarlo. Y no puedo con ella sola. Me voy a arriesgar. Uy, casi la envío sin la foto. ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? Aquí está la foto. Enviar grupo. Sí. No sé cuánta agua. Bueno, sí. Igual mejor enviar solo a una. Nos vamos a arriesgar. Porque no tenemos mucha agua. Entonces... Ponte a fregar. Ah, no. Está fregando él. Mira cuántas latas, tío. Es acojonante. Aceptar. Eh... Ay... Bueno, venga, va. Entonces, lo que comentaba... Le he comentado, mientras no estaba grabando el audio... El tema de... Busco lugar donde dormir. No, lo siento. El tema de la trampilla misteriosa. Que resulta que no es una zona donde podamos irnos. A donde podamos mudarnos. Realmente es una... Si la desbloqueamos... Como dije, con las burbujas de los peces, etcétera, etcétera. Si la desbloqueamos, lo que hacemos es abrirla. Y dentro hay loot. Sin más. Y lo que he visto que hay... Supongo que será random, pero... Yo lo que he visto en dos ocasiones es que está el rifle, el fusil de asalto. Es una especie de M16. Un montón de balas. Unas 75 balas de rifle. Granadas. Y poco más. O sea, realmente hay armas. Que está bien, pero... El cogerte el pez. Que requiere bastante mantenimiento, por lo que he leído. Porque requiere agua y comida. Sobre todo al principio. Ahora, pues, podríamos tener el pez sin ningún problema. Pero al principio... Hostia, 10 de 10. Recoger agua. Al principio es una putada tener al pez. Porque... Aceptar. Examine artículos. Porque... Porque eso requiere mucho mantenimiento. Y al principio no tenemos mucho de nada. Entonces... Tampoco... Yo sé si merece la pena. O sea, es un poco... Y al parecer no hay otro... No hay otro... No hay otra manera de abrirlo. Entonces es un poco extraño. Lo que sí que he visto... Es... Que... Eh... Podemos mudarnos. No sé cómo. Lo tengo que mirar más detenidamente. Pero podemos mudarnos a otro búnker. Porque... Y cuando te mudas... Resulta que te dan la opción de contratar... No, no de contratar. De coger otra mascota. ¿Hemos llegado ya? No. Te dan la opción de coger otra mascota. Entonces ya puedes decidir por el pez. Y con el pez... Pues puedes abrir la trampilla. Que sigo sin saber si merece la pena. Lo que pasa es que... Uno... No sé cómo se muda... No sé cómo nos podemos mudar. Si nos mudamos... No sé si cambia el mapa... Que me da la impresión de que sí. No sé por qué. Porque uno comentaba... Que ya llevaba 70 días en la segunda... En el segundo búnker. ¿La tienes? La tienes. Enseñamela. Aquí tienes. Eso es una foto de unos niños. ¿Son tus hijos? Sí, sí. Es mejor... Que lo podría haber imaginado. ¿Y me das esta puta mierda? ¿Y me das esta puta mierda, Andrew? Que te... No, 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 no. Que te debería matar. ¿En serio esta puta mierda? ¿En serio? Que he gastado agua. Mascarillas. La posibilidad de que me matasen. O sea... Vaya mierda. Vaya mierda. O sea, vaya mierdazo. En fin. Ay, en fin. Una mierda es esto. Esto es una puta mierda. Examine artículos. Por lo menos yo que sé. Vamos a coger cosillas. Según venimos para acá. Ay, en fin. Pues eso. Lo que comentaba. Que nos podemos mudar. Pero no sé cómo. Lo tengo que mirar. Así que ya lo veremos. Vamos a seguir pintando esto. Perfecto. Y vamos a empezar a pintar la puerta de abajo. O sea, la puerta de abajo. La esta de abajo. Voy a pintarlo de azul oscuro. A ver qué tal queda. No queda mal. Queda incluso mejor, ¿verdad? Me cago en la madre que me parió. El combustible. Es que me está chupando un... Esto me está chupando un huevo, yo creo. Y no me está generando una mierda. ¿Cómo puedo ver? No puedo ver lo que me consume cada... No, no puedo verlo. Vaya mierda. Voy a desactivar esto. ¿Tengo que ir hasta allí para desactivarlo? Que le den 0,6. 0,5. Bueno. A ver, no es nada del otro mundo tampoco. Pero bueno. Es que ahora mismo prefiero aguantar a que llueva. O sea, prefiero esperar a que llueva. Vamos. A ver, vamos a pintar esto también. ¿Cuántas pinturas tengo? Tengo 5, me quedan. Vale, aquí viene Virginia. Pues vaya mierda, tío. Vaya mierda. Vaya decepción de quest. Vaya puñetera decepción. Por cierto, tengo el saco aquí que no lo uso nunca. Nunca me acuerdo de usarlo. Oye, vaya mierda, vaya asco, tío. Eres un puto asqueroso. ¿Dónde estás? A ver, tú. Sigues malo, macho. Yo es que flipo. Vete a dormir. Vete a dormir y déjanos en paz, macho. Está todo lleno pota, tío. Todo el refugio está lleno de vómito, macho. Qué asco. A ver, tú tienes que dormir también. Pero no cabes. Ahora sí cabes dormir. A ver, alguien viene a responder. A ver, amigo Kevin. Si aún sigues con vida tengo... Vale, pues venga. Vamos a comerciar. No, esto no lo quiero. Esto sí. Pilas. ¿A cuánto te vendo el agua? Uf. Vale, te voy a 25, por ejemplo. Y te vendo un osito o un libro. Un osito. Ah, son 50. 50. Normalmente son 25. 3. Pues así. A mí me vale. Vale, entonces ahora volvemos a lo que comentaba antes, que no sé si lo he comentado fuera de cámaras o no. Volvemos a lo de antes. ¿Qué hacemos ahora? O sea, tenemos prácticamente de todo. Deberíamos hacer más de esto, a lo mejor. Porque no parece. Estamos de día y esto está consumiendo... Ah, bueno. 0,2. No está mal. 0,2 de día, 0,5 de noche. Ni tan mal. Ni tan mal. Entonces la... Vale, ya está este tío desacurado. Perfecto. La cosa es, ¿qué hacemos ahora? Es lo que no sé. O sea, yo ahora mismo dejaría de jugar realmente. Porque no sé qué más hacer. Tenemos de todo. Nos quedan máquinas por hacer. Pero... Y esto, por ejemplo, que no he encontrado el puñetero rifle, no lo he llegado a encontrar. Pero de especial es que no he encontrado nada. 0 cosas, tío. No me lo explico. O sea, no me lo explico. Porque con la... Con lo de picar la mina... Vale, tenemos la cafetera. Que paso de la cafetera un montón. O sea, paso todo. Esto lo que me hace es... Se descubrirían más minas, claros, pasos de montaña y cuevas. De búsqueda. O sea, con esto encontramos más... Más zonas. Qué raro, ¿no? Había unos prismáticos antes. Aquí están. Para descubrir... Me tengo que descubrir lugares de este mundo. Pero lugares nuevos... O lugares existentes. Es lo que no entiendo. Localizar objetos. Vale, vamos a intentar descubrir lugares de este mundo. Como dice esto. A ver si llueve. A ver si... Tú ponte en automático, anda. Hazme el favor. Y... O sea, los binoculares. Vale. ¿Y qué más hemos dicho que hay que hacer? Los binoculares y... Ah, y esto. Vale. Perfecto. Vale, pues me llevo... Uno de cada. Y nos vamos a ir por las montañas. Ahora en cuanto termine de... O sea, en cuanto empiece a llover. Porque de momento está mal la cosa. Vamos a pintar esto. Así tenemos la segunda planta pintada. Perfecto. Vale. Y ponte a... Escanear frecuencias. Arreglar. Lluvia. Perfecto. Vamos a esperar a que llueva. Nada. No ha aportado nada. No. Escanear frecuencias. Escanear frecuencias. Vamos a esperar. Ha dejado de llover ya, tío. Hemos encontrado a alguien que necesita ayuda. Vale. A ver. A ver, mapa. ¿Dónde está ese alguien aquí? Traficante de armas. Traficante de armas. A lo mejor me puede dar un rifle, tío. Podría estar bastante bien. El banco. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a coger a este pavo. No hace falta que lo seleccionase. Ahora que lo pienso. Vas a ir solo. Absolutamente solo. O sea, totalmente solo. Me refiero. Y vas a ir armado. Y vas a llevar. Vas a llevar tres armas. Una escopeta. Para la despensa. Equipar. Vas a llevar los binoculares. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Vas a llevar balas. Y vas a llevar la mochila. Que no sé dónde está. ¿Está abajo? No está abajo. ¿Dónde está la mochila? Mochila. Aquí. Vale. Equipar. A ver qué tal. Con un poco de suerte me pedirá armas. Es un traficante de armas. Así que debería pedirme armas. Digo yo. No, no. Coger reciclaje. Recoger. Vale. Reciclar. Tenemos más chatarrilla para meter. Tenemos un tocón. Pero no tenemos chatarra. Vale. Con lo que he pillado. ¿Puedo reforzar la puerta? ¿Puedo reforzar las dos, de hecho? Me quedo sin metal. Pero las tengo reforzadas. Vamos a hacer una. Vamos a encontrar a alguien que... Me cago en la puta. ¿Por qué le habré mandado tan rápido, coño? ¿Dónde está? Va a estar un poco lejos, ¿no? Parece. A ver. Aquí abajo. Me cago en... Pesado. Desguace grande. Vamos, que es un Varas, ¿no? Es un pesado. Oh, mira eso. Mira eso. Qué beazo puerta tenemos ahora. Totalmente... Estas eran las puertas originales, creo. ¿Verdad? Así eran las... Las puertas normales. Cuando no se podían... Cuando no se podía mejorar. Y de hecho que había que abrirlas. Nosotros, a mano. Había que abrirlas a mano. Que eso era la hostia. Que si te las dejabas abiertas. Te entraba... Ah, han quitado esto. Esto es verdad. Ya no te entra... Radiación. Antes aquí había... O aquí había un contador Geiger. Que lo abrías. Te salía aquí en medio en la pantalla. Y te marcaba si había radiación o no dentro de la base. Lo han quitado. No me acordaba. Vale. A ver. Bueno, el tío este está yendo. Espero que esté llegando. Escanea y escanea. Vale. Oye, este tío está tardando mucho, ¿no? En llegar, ¿o qué? Está como tardando un... Mierda. Si solo está por aquí todavía. ¿Qué me cuentas? A ver. Escanar frecuencias. Escanar frecuencias. Vale. Ha encontrado algo. Por fin. Joder. Cago en la puta. Prefería que no te encontrases a nadie. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Te refieres a mí? Vale. Si quiere negociar. No quiero negociar. Gracias. Muchas gracias. Vale. No aporta información. Escanea una última vez. O sea, esta y otra más. A ver este que cuenta. Seguir adelante. Vale. Uy. ¿Por qué no? Aceptar, coño. Seguir adelante. Y esta ya creo que ya debería... Debería ser, ¿no? Sí. Vale. Acercarse. A ver qué nos pide. Traficante de armas. En un banco. A ver si nos piden una pistola, tío. Estaría bien, ¿eh? Uy, uy. Con unas 30... ¡Aaah! Tenía 30 y eso lo he cogido. Me cago en... Eh, parece sábio. Necesito algo de munición. Y tengo que defenderme tanto aquí... Tanto aquí fuera que estoy sufriendo una verdadera escasez. Con unas 30 balas de pistola me valdrá. Prometer. Te agradezco muchísimo. No creo que pueda sobrevivir aquí fuera mucho tiempo con mis suministros menguantes. Te estaré esperando aquí mismo. Vale. Ojo, podría haberlo hecho ya, tío. Me cago en la leche. Vale. Pues no andes diciendo que el filtro de agua necesita arreglar... Necesita arreglos. Y arreglalo, coño. Eso también necesita arreglos. Perfecto. Y arregla esto también. Ya que estás... ¡Uy! Laura, ¿qué me cuentas? Sí. Quiero comerciar. Joder, con las bisagras. Siempre las cojo, aunque yo creo que ya no las necesito. Pero bueno. ¿Cuántas bisagras tengo? Por cierto, tengo que tener un huevo de bisagras. ¡Uy! 75. Bueno, 74. Cordita y magnesio. Es que es muy caro. ¿A cómo tengo el agua ahora mismo? ¡Oh! ¡A nada! Porque tengo 35. O sea que no puedo malgastarlo. De hecho, debería quitarles el libre albedrío a estos porque me están malgastando todo el agua. A 25 me lo vende esto. Así que vamos a pasar. Vamos a darle esto. Y esto. A la comerciar. Sí. Tú ya puedes quitarte esto. No, 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 no. De volver traje. ¡Oh! Lloviendo. Perfecto, tío. Menos mal. Vale, vamos a... ¿Qué cojones? Es verdad que parezco imbécil. Ponte traje. Que ahora sí que... Coño. Ahora sí que estoy viendo que andamos escasos de agua, ¿eh? Así que lo que vamos a hacer es arreglar... O sea, mejorar la eficacia. Ahí está. Perfecto. Y mejorar otra vez la eficacia. Sí. Por supuesto. Veo que nos está haciendo bastante falta. Confirmar. Sí. Vale. Y incluso un último. ¿Por qué no? Ahí está. Ahora sí. Vale. Ahora con que lleva... Con que caigan cuatro gotas yo creo que ya nos vale. Vale. A ver, tú. Sven. Ven aquí. Edward. Te vas a intoxicar, gilipollas. Va a dejar de llover. Prepara expedición. Tiene... Es que tiene mucho cansancio. Me da miedo. Coño, está con ocupados. Me cago en... Dormir. Ahí está. Joder. Por... Les pongo libre albedrío y ya podían arreglar esto automáticamente, macho. A ver, Sven. Eh... Kevin. No. Edward. Coño. Vale. Con esto ya vale, ¿eh? Vete al retrete. Y listo, venga. Prepara expedición. A ver, Edward. Este va a ser al banquete. Eh... Vamos a... No, venga, no. Es que no se me da miedo que pase algo, ¿sabes? Vamos a equipar esto. Y treinta balas de las buenas. Treinta... Ah, vale, joder. Uy, pues me quedo con una, ¿eh? Me quedo con una, tío. Bueno, que no me importa, pero... Joder. Equipar. Y equipar. Estoy malgastando un montón de máscaras, ¿eh? Enviar grupo, venga, va. Date brillo. Vale, podemos reciclar algo mientras cubos, ¿no? Tenía cubos, sí. Algo más. No parece... Bueno, tenemos las radios y demás. ¿Esto qué me da? A mí me da cordita y magnesio. Vamos a pasar de momento. A ver si este llega rápido. ¡Oh, perfecto! Vuelve a llover. Pues casi que vamos a almacenar algo más de agua, ¿eh? Crear objeto. Nivel 4. Vamos a crear más de estos. Crear objeto. Esto. Ahora. Porque para poder hacer más expediciones y que sean más largas... Y justo deja llover, me cago en... 2.80. Lo cual ya está bien, ¿eh? Con 2.80 ya vamos sobradetes, yo creo. ¿Viene alguien? Ah. Hola. Responder. Me gustaría llegar a una... Sí. Vea, cables. Perfecto. Y placas. Motores creo que tengo un huevo, ¿verdad? Motores... Ah, pues no tantos como pensaba. Sí tengo un huevo, pero... No pasa nada, si cojo alguno más. Cuerdas paso. De hecho, te voy a arreglar una. Y de los muelles también paso, yo creo, ¿verdad? Muelles, 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 muelles. ¿Dónde están los muelles? Ah, 24 solo, ¿eh? Pues te voy a coger uno. A ver, y te voy a dar agüita rica. Que ahora tenemos bastante. Ahí está. Venga. ¿Y este ha llegado? No, seguir adelante. Joder, involucrarse. Mierda. Vamos a ver. A ver, ¿qué quieres, compañera? ¿Puedo darte...? No. No puedes quedarte, lo siento. Lo siento, pero no. Ahora mismo no. En el siguiente capítulo a lo mejor reclutamos a alguien. Pero a alguien al que llamemos. Alguien bueno. Seguir adelante. Acercarse. Ahí está. A ver, ¿qué nos da? Espero que nos dé un rifle o algo, tío. Que lo dudo bastante. Dado que él no lo necesita más que nosotros, por lo que decía. Dar objetos. 30 bolas, tal y como me pediste. Espero que te sirva. Te lo agradezco muchísimo. Pensándolo bien, 30 son demasiadas. No quiero tener demasiadas. Bien. Eso está bien. No quiero comenzar a depender de ellas. Toma, ten 10 para ti. Nunca se sabe con quién te puedes encontrar. Y ya está. Y ya está. Timothy, ¿y solo me das esta mierda? Me cago en la madre que los parió a todos, tío. Me cago en la madre que los parió a todos. Esto lo puedo mejorar. Despedazar, desactivar. No. En fin. En fin. En fin que lo vamos a dejar por aquí. Porque, madre mía, las quests están... Hostia, hay ratas. No, que las ratas se me comen la comida. Limpia todo esto, coño. Involucrarse. Es que aquí seguro que hay un huevo de latas. No sé si es el mismo, ¿no? Ah, no. Imagínate que es el mismo. Solo estoy de paso. A estas alturas me vendría bien tener un nombre como tú al lado. Que te pires. Que te pires. Y encima se cabrea el tío. Mira, eh. Mira, 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 mira. Y sigue fregando la tipa. Ay, mira qué bien. Eso también. Sí. Y otro, y otro, y otro. Venga. Y dale, y más. Bueno, pues ya está. Lo vamos a dejar por aquí. En el próximo capítulo seguramente reclutemos a alguien más. Y me podéis decir qué hacer. Porque ahora mismo no lo sé. Debería usar esto más. Eso sí es cierto. Porque no lo estoy usando nunca. ¿Dónde te entra en Aranda? Y por lo demás nada más. Ya veremos lo que hacemos. Así que nada, lo dejamos por aquí. Y como siempre, mañana más y mejor. Venga, chavales.